¡Vamos a hablar con las décimas jornadas bondianas que se celebraron en Santander en 2018! Y bueno, pues aquí también comento que previamente las novenas se habían celebrado en Madrid y consistieron principalmente en la proyección de Octopus y en el Artisti Metropol. Siempre, por eso veis los saltos de números entre unas jornadas de Santander y otras, porque es que entre medias suele haber una reunión del comando madrileño y que suele consistir en una proyección en el cine, suele quedar también luego para comer en un restaurante, luego van a tomar un café a un bar de la zona, entonces si sois de Madrid o alrededores, pues os recomiendo también que acudáis a esas jornadas bondianas porque están muy bien. Y luego aquí el evento de las décimas jornadas, pues también contó con esta combinación que se me ocurrió hacer de juntar 3-3-3-3 con elementos bondianos como es la Wander PPK, el reloj, etc. Y en mi caso me puse a mí en el Gabbarrel, pues imitando un poco al póster de Skyfall. Y luego, en cuanto a actividades, pues pudimos jugar al... El viernes hacemos jornada turística en estas jornadas. Bueno, pues en vez de hacer jornada turística típica de Santander, que igual ya la habían visto en eventos anteriores, pues les iba a jugar a unos billares. La charla fue sobre Luis Gilbert, el director de tres películas de James Bond. Bueno, pues les hice un poco el recorrido sobre su vida y su obra. Hubo, por supuesto, concurso cómico y concurso serio. Y aquí, como novedad, hubo concurso de Alberto. Bueno, había hecho concursos anteriores, pero nunca con proyección. Y aquí hice un concurso sonoro de carácter cómico muy divertido, en el que había que asociar canciones con personajes o películas. Y estuvo muy bien hecho. La verdad es que nos reímos muchísimo con ese concurso. Y como siempre, os recomiendo que veáis los vídeos de este evento, porque estuvo realmente espectacular. Y bueno, pues aquí, una vez más, pues fuimos muchísima gente. Como veis aquí ya fuimos 13 personas. Estaba muy, muy bien. Y encima tuvimos el gampar, el de fondo, para hacernos fotos con él, porque le trajo Alberto Mon, que lo había utilizado en su boda. Y luego, pues tenemos aquí las decimosegundas jornadas mondianas. De nuevo, salta el número, porque las decimoprimeras fueron en Madrid y vieron el Mañana Nunca Muere en el Artista y Motropor. Aquí, como novedad, dentro de la jornada turística del viernes, fuimos a ver al Museo Cántaro del Ferrocarril, que estuvo muy bien, porque tenía una maqueta inmensa, con varios recorridos para trenes, unas montañas, unos edificios, muy bien hecho. Nos sorprendió muchísimo. Yo no había ido nunca y aproveché, pues, para descubrirle con los asistentes de este evento. Yo hice una charla que relacionaba a Star Wars con James Bond, que fue muy curiosa, porque tienen más cosas en común de lo que puede parecer en un principio, que sea actores, que sea equipo técnico, ese tipo de cosas. Hubo un concurso cómico y un concurso serio, es una combinación que llevo haciendo desde hace ya muchos años. Y luego, como novedad, hubo partida de ruleta, que también es algo muy bondiano, no lo habíamos hecho nunca, y decidí incluirlo en este evento, ¿no? Y por lo demás, pues, fuimos un poco los de siempre, ¿no? No hubo así caras nuevas en este caso, pero fuimos también mucha gente, porque aquí ya estamos hablando de que había 3, 6, 9, 10, 11, 12, otras 13 personas. Estuvo muy bien este evento también. Bueno, pues con esto termino este nuevo episodio. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en archivo017.com. ¡Gracias!